hola mis dos cómo están mis niños del canal hoy vamos a hacer un vídeo sobre probando los nuevos colores de las sombras líquidas mate y metálico que son de juda y esta pestaña que es una colaboración bueno a mí me llegó hace si no me equivoco como hace dos semanas más de dos semanas atrás me llegó aquí en esta bolsa y aquí está esto es el folleto la presentación y trae nuevamente cinco colores los colores y son como que más veraniegos y la carterita es así en color verde está sellada que entonces aquí es como pueden ver el color creo que lo que resalta más aquí en esta colección es el color verde y vamos a sacar estos colores miren están bien bonitos los colores son como más tonos pasteles y el día de hoy no estoy maquillada en el rostro solamente tengo las cejas ok esta bolsita lo bueno que te queda para poder usarla así que eso es lo bueno y tenemos estos cinco tonos estos que este rosa que este de aquí se llama winstay y te fluyó el otro es line line light el otro es gold los colores y me han gustado este es un color menta y este se llama dinero es el que es metálico este es mate este de acá se llama drop top y este es double palm el otro es do not disturb algo así y el otro es room service así que estos son estos colores como pueden ver ahí está estos son los tonos el que veo que me llama mucho la atención son estos dos pero yo creo que voy a utilizar este como que no sé justamente me puse este pueblo pensando y yo dije ahorita que veo bien tiene un color muy similar así que yo voy a tomar esto porque yo se me era loca que me gusta ponerlo bueno yo sé que le quita le quita la el como que decir la atención a los ojos pero en fin quiero utilizar eso y esa es la nueva colección que sacó de una colaboración la caja es grande y la presentación es así es de ya que línea es con jacqueline ahí está y así es la cajita las pestañas no son unas pestañas que digamos súper dramática son unas pestañas que siento yo que para mi opinión es son unas pestañas muy naturales son muy sutiles siento yo que estas pestañas la pueden utilizar para cualquier ocasión eso lo que a mí me gustó son unas pestañas muy sencillitas pero estas pestañas creo yo que no voy a poder utilizar para esto porque quiero que sea uno súper pestañones pero ya veremos chicas en el momento que voy a hacer el el maquillaje la cajita viene así que es un poquito diferente nada más a comparación de las otras de los otros empaques aquí atrás es exactamente igual solamente que aquí tiene como que las orillas plateadas ok y que vamos a ponerlo aquí la cajita si está bonita si me gusta de la presentación que siempre trae este juda ok ahí está y bueno vamos a empezar primero con los colores y bueno aquí les traigo el pequeño swatch ahí está esta vez si me he gustado los colores creo que los colores que más resaltan son estos tres el rosa el menta y este de aquí el color limón no sé pero siento yo que son los colores como que muy los más llamativos que veo de esta colección pueden pueden ver ahí aquí chicas ya estoy aplicando el corrector voy a estar utilizando esta paleta ok así que espero no tardarme porque quiero aprovechar que andré está durmiendo chicas yo voy a estar haciendo maquillaje bien eléctrico para poder poner este color así que yo voy a estar ubicando este celeste que está aquí y luego le voy a poner como que este color como para que dé este de un color muy intenso bueno no sé voy a hacer maquillaje bien loco así que esperemos que me salga bien ok ahora voy a estar utilizando este y lo voy a estar aplicando más abajo ok y ahora vamos a aplicar cualquier color que tengamos por ahí cerca que sea en tono piel o tono vainilla ok y lo vamos a aplicar aquí en el hueso de la ceja y lo voy a bajar chicas ahora sí vámonos con el detalle voy a estar utilizando este este es el mate es el color limón y vamos a aplicarlo aquí hasta la mitad más o menos o un poquito más ok vamos a hacerlo con el mismo aplicador vamos a ver qué tal nos va ok vamos más o menos por ahí ok de este poquito vamos a tratar de distribuirlo ok vamos a levantarlo un poquitín más primero marcando la silueta y lo vamos a jalar hasta donde ustedes gusten ok así de esta manera ok ahí hasta esta parte para toquecitos lo voy a estar como que difuminando ok ahí y vamos a esperar que seque un poquito lo bueno que no se tarda en secar así que no hay que esperar tampoco tanto ahora vamos a sellar un poco esta de aquí que ya se está secando pueden ver estoy aplicando muy poquito producto y sacándole el exceso de esta manera ahora le voy a poner este color limón que también trae aquí en la paleta es muy muy similar así que yo le voy a estar aplicando este color de aquí y lo estoy aplicando con la brochita de do color ok ahí ahora el chiste va a ser sacarlo porque cuando lo sellamos así a veces hace que sea un poquito fregado para sacar pero no importa ok ya que tenemos este color chicas ya lo hemos sellado ahora vamos nuevamente con este y luego voy a estar utilizando un satinado así que primero lo voy a estar ubicando aquí y como yo quiero que el color sea bien intenso lo voy a poner así de esta manera a toquecitos ok ahí y lo voy metiendo un poco el color un poquito así lo voy metiendo bueno chicas ya más o menos así es como está quedando ahora voy a estar utilizando el color metálico que está aquí y lo vamos a hacer como un delineado ok bueno chicas ahora lo que voy a hacer es ponerle este el metálico aquí ok como va a ser un maquillaje bien loco entonces no importa que color le ponga por aquí bueno ya andré ya andré este terminó de mamar entonces ahora si puedo continuar con mi video ok vamos a hacer el delineado esto por acá arriba uno grande ok esta charita está que se pone a jugar acá como notas de su hermana por eso que ella se viene a jugar aquí a mi cuarto y quiere que la vea ahora voy a agarrar una toallita y voy a limpiar esta parte de aquí ahora voy a agarrar el otro este que se llama el color menta y vamos a agarrarlo con una brocha más chiquitita ahí andré esta que balbucea voy a agarrarlo con esta brochita chiquitita de de do color y vamos a ponerlo aquí bueno chicas ahora si ya hice lo que es el rostro le puse pestañas postizas y estas pestañas son de Lujosa Lashes se llaman Sweet Angel y eso de acá está bien bonito me gustó como quedó el delineador se ve muy bonito y el labial que estoy utilizando es el de Lour es un labial muy sutil me gusta como ya los ojos están súper dramáticos entonces no quiero ponerle mucho así que ahora vamos a pasar máscara aquí abajo mis olas así es como acaba este maquillaje espero que les haya gustado quise hacerlo de esta manera muy psicodélico para que ustedes puedan ver los tonos que trae y lo tuve que combinar claro con una sombra así que espero que les haya gustado me gustó esta parte lo que si me hubiese gustado que la verdad en vez de sacar sombras mate por ejemplo así con este aplicador debería de sacarlo delineado o sea solamente con el pizalito bien delgadito hubiese sido mucho mejor creo yo que una sombra mate porque yo sé que algunas se dificultan mucho para utilizarla a veces tal vez una puede embatallar más y a veces chicas que tienen el párpado caído que tal vez no le quede muy bien esta clase de sombra así que yo creo que si tú tienes un producto de estos pues te recomiendo que lo uses como un delineado que como una sombra así que bueno así es como yo lo utilicé espero que les haya gustado pues yo tuve que ponerlo aquí para que ustedes puedan ver el acabado y están bonitos pero yo si los usaría más como como para hacer algún diseño o para hacerlo de otra manera así que mis dolls eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el maquillaje que hice con los nuevos productos de Huda Beauty así que de aquí será hasta la próxima no te olvides de regalar un dedito arriba y suscribirte al canal así que nos vemos bye bye no te olvides de regalar un dedito arriba eso no te olvides de regalar un dedito arriba así que si yo grage así que si no lo haces hacia el plan de magas